Buenos días a todos y a todas, un gusto recibirlos aquí en esta casa que además de ser la casa del pueblo uruguayo, de los representantes del pueblo uruguayo también tenemos la oportunidad y la iniciativa de hacer eventos que son de la Escuela de Gobierno una escuela que es de la Cámara de Representantes del Parlamento Uruguayo y que estamos tratando en el día de hoy un tema que está en agenda, como decía muy bien el Presidente quiero agradecerle al Presidente que haya tenido la amabilidad de abrir este evento un tema que está hoy candente, que es un tema que se está discutiendo a nivel nacional en los distintos grupos políticos, porque eso lo hemos visto acá en el Parlamento pero también a nivel internacional y ustedes van a ver los cambios que hay en el mundo del trabajo los cambios en la sociedad, el modelo civilizatorio que impone cambios y pensar la sociedad desde otros paradigmas y tenemos que ir construyendo esos paradigmas entonces la Escuela de Gobierno tuvo la iniciativa de poner este tema en debate es un primer paso de hacer la presentación de este tema y esperemos que podamos seguir trabajando con distintos actores seguir trabajando este tema y profundizándolo yo simplemente quiero hacer esta apertura porque tenemos ponentes muy potentes que saben mucho y que ya hace años que vienen trabajando y bueno, y agradecer a todos aquellos que han colaborado para que este evento sea posible cuando organizamos un foro de este tipo tenemos instancias preparatorias que son muy arduas para que todo salga bien y para que hoy tengamos un ambiente de discusión fraterno pero también profundo y que sirva para un debate así que quiero agradecerle a los compañeros de la Escuela de Gobierno al Comité Político, a los distintos diputados que integran el Comité Político pero también agradecerle al coordinador, al señor Pablo Sierra a Nicolás Echeverría que siempre está dispuesto a darnos una mano desde la Escuela de Gobierno y a Pablo Laguna que fue un poco el impulsor de movernos a organizar este evento la idea es que vamos a sacar una publicación así que como ustedes dejaron sus datos en la entrada luego se les va a ir enviando los materiales que tengamos de esta actividad hoy así que nada, darles la bienvenida y generemos entonces este debate muchas gracias a continuación palabra del profesor Cristian Mirza es director del Mides y docente de Luz del Aro muy buenos días a todos y todas voy a hacer lo que bueno, normalmente hago en mis cursos es decir, preparar algo y después hablar de cualquier otra cosa voy a hacer una lectura comentada justamente para acotar el tema porque sobre la renta básica, universal e incondicional podríamos estar hablando horas y horas e incluso quedarnos solos ante nosotros mismos y hablando sobre un tema fundamental en primer lugar quiero agradecer a los organizadores por la invitación a debatir un asunto tan polémico como trascendente y es un honor además compartir el panel con los aquí presentes y empiezo por la conclusión la renta básica, universal e incondicional es a mi juicio a la democracia social lo que el sufragio universal es a la democracia política un siglo atrás el voto como derecho universal era aún una utopía no nos olvidemos que incluso menos de un siglo atrás este sufragio no estaba les estaba velado a algunos ciudadanos entre otras a las propias mujeres mayorías en muchos casos hoy la renta básica universal e incondicional parece aún lejana y hasta cierto punto también utópica esperemos por de pronto que no pasen cien años para verla concretada en segundo lugar quiero recordar una de las primeras iniciativas introduciendo un debate que reaparece hoy con inusitado y alentado vigor en noviembre del 2008 el Ministerio de Desarrollo Social organizó el primer seminario internacional sobre renta básica universal con invitados de Argentina Brasil, México y España con la cooperación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el auspicio de la Delegación de la Unión Europea todo lo cual quedó registrado y publicado en el libro editado pocos meses después por el INPO en tercer lugar la renta básica universal no puede pensarse ni imaginarse descontextualizada o por el costado del sistema general de protección social o en otras palabras si se prefiere debe necesariamente proyectarse como un componente más de un renovado régimen o matriz de bienestar para el Uruguay la renta básica no genera milagros la renta básica no es un instrumento aislado la renta básica es reitero o podría ser reitero un elemento central en un proceso de reforma social para el Uruguay y por qué no para la región es decir no me imagino que la renta básica universal funcione independientemente de los dispositivos públicos existentes reforma social mediante cumpliendo un papel preponderante pero complementario al fin asimismo es muy difícil proyectar una renta básica universal incondicional sin ajustes en el esquema tributario no es posible imaginarse una renta básica reitero disociada de un conjunto de reformas entre otras ajustes a nuestro propio sistema impositivo que fuera reformado por otra parte en el año precisamente 2008 de tal manera que asegure su viabilidad fiscal por un lado y por otro lado tenga efectos o impactos redistributivos significativos de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad en cuarto lugar la historia de la idea es larguísima tanto que podríamos retomar o remontarnos a la propuesta de Thomas Paine publicada en Agrarian Justice en 1797 y recorrer un extenso espinel de iniciativas similares cuyo fundamento se vincula inequívocamente al trinomio ciudadanía libertad justicia justificación ética y filosófica que más cercana en el tiempo se manifiesta en libertad real para todos publicación del economista belga philip von paret en 1995 experiencias prácticas muy pocas acaso la más conocida la de alasca cuya base se funda y esto es muy importante en la apropiación de la renta generada por un recurso natural el petróleo por parte de sus habitantes es decir el petróleo el recurso natural más importante en alasca como propiedad social y por lo tanto la rentabilidad que genera debe regresar de algún modo al conjunto de los habitantes en quinto lugar para qué por qué y qué beneficios acarrearía la implantación de una renta básica universal e incondicional en Uruguay para qué muy simple para avanzar en términos de justicia y libertad para asegurar la existencia material de las personas sin la cual no podrían ejercer ningún otro derecho ¿por qué? porque todos tenemos derecho a vivir dignamente y el trabajo y este es un aspecto muy polémico por cierto el trabajo no lo garantiza para todos por igual y tampoco todos los dispositivos de asistencia social existentes en Uruguay y en la región son suficientes vuelvo a subrayar el trabajo que desde mi punto de vista sigue siendo la modalidad por excelencia de integración e inclusión social igualmente no resuelve la provisión de los elementos más básicos para subvenir a las necesidades humanas como tampoco los esquemas de protección social hoy vigentes ¿qué beneficios conllevaría la implantación de una renta básica universal? lo dicho en primer lugar una base para subvenir a las necesidades más básicas más elementales luego un factor que contribuye o podría contribuir a mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores y esto es otro elemento central porque a veces el movimiento obrero tiene ciertas resistencias frente a una modalidad que parecería competir como instrumento con el trabajo como modalidad de integración siendo que si los trabajadores desocupados tuvieran garantizada esas necesidades básicas a través de un ingreso evidentemente al cajero o la cajera de un supermercado que no voy a mencionar ninguno para no entrar en problemas de Royalty y todas esas cosas que cobra ¿cuánto? 15, 16 17 mil pesos bien los trabajadores con un piso un piso asegurado aumentan significativamente su capacidad de negociación no sustituye la organización sindical ¿se entiende? es un instrumento que permite al colectivo obrero al colectivo de trabajadores tener una herramienta más para la negociación es sin duda también o sería sin duda también una inyección financiera fuerte para el mercado local no cabe ninguna duda también sería generar más libertad para destinar el tiempo de cada uno según los intereses personales acá hay un problema también muy muy ideológico cultural lo voy a subrayar dentro de unos instantes ¿por qué no ampliar el tiempo de uso personal en la recreación o en la creación o en la participación en actividades comunitarias no que no reciben retribución alguna bien la renta básica universal y condicional es un elemento que también aporta en esa dirección también significaría o supondría una simplificación de los instrumentos de transferencia monetaria entre otras cosas se acabaría la focalización cada vez más sofisticada no se niega cada vez más refinada en sus instrumentos pero en definitiva que genera un conjunto de aparatos y procedimientos administrativos burocráticos destinados a identificar entre otras cosas a los pobres entre los pobres y de esa manera alguien me había dicho bueno pero entonces se eliminan los puestos de trabajo de todos los técnicos que están justamente en los programas de focalización no, no se reorientan esas capacidades técnicas ya no tanto para ir a buscar al pobre más pobre y establecer si le corresponde o no una transferencia condicionada sino para emplear esos tiempos y esas capacidades técnicas con otros objetivos destinados a la promoción y a la organización social en suma la renta básica universal sería un vector fundamental en el polo no contributivo de una renovada red de asistencia y protección social en sexto lugar debo precisar que hay enfoques o versiones tanto desde la derecha como desde la izquierda sea desde una perspectiva ultraliberal que fuera planteada por el mismo Milton Friedman el impuesto negativo a la renta es una de esas modalidades o desde una perspectiva más progresista o de izquierda como la que han desarrollado entre otros Daniel Raventos en España o Rubén Longoro en Argentina o incluso Suplicy en Brasil y la diferencia es relativa al papel del mercado y del Estado en la provisión de servicios y prestaciones sociales si la primera versión apunta a resolver el bienestar en el mercado a partir del ingreso mínimo que cada persona o familia reciba esto implicaría necesariamente la remercantilización del bienestar en su expresión más extrema la otra versión refiere a un ingreso universal e incondicional como parte de un paquete de medidas en las que los servicios públicos estatales no pierden su papel fundamental de vocación y carácter universalista no sé cómo voy de tiempo en séptimo lugar la renta básica universal no es igual a los programas de transferencias voluntarias que se han expandido por toda América Latina así que hace dos décadas precisamente por ser ingresos condicionados ni tampoco por su criterio de focalización en los más pobres el fundamento es el estatuto de ciudadano o incluso más allá el simple o no tan simple hecho de ser persona sujeto o titular de derechos sociales económicos culturales y políticos que lo constituye a esa persona en receptor de una renta básica universal ese es el fundamento esencial y es el Estado el responsable garante de hacer que efectivamente los ciudadanos puedan ser dignamente sujetos en esta sociedad contemporánea en octavo lugar debo reconocer lamentablemente que las principales objeciones que se hacen a la propuesta no son más que intentos disfrazar una real resistencia de orden cultural e ideológico que a mi juicio es la razón de fondo que tienen sus detractores no hay impedimento fiscal institucional instrumental o político para estudiar diseñar formular e implementar una renta básica en Uruguay estoy absolutamente convencido como habrán apreciado que el problema que el problema de orden cultural nada más ni nada menos y que corta transversalmente todos los sectores sociales desde los más ricos hasta los más pobres y desde los más de izquierda hasta los más de derecha es así y no lo digo porque se me ocurrió porque tuve una pesadilla anoche lo digo porque he conversado de esto hace hace años que venimos conversando y discutiendo y debatiendo hace muchos años y también hace muchos años que miles afortunadamente cada vez más lo hacen en todo el planeta de hecho traigo a colación que el partido que es hoy gobierno en Uruguay incluyó la renta básica universal en su programa de gobierno ya en 2004 y hasta donde me consta no lo eliminó como idea al menos a examinar con seriedad y de manera desprejuiciada hay muchos que suponen que la renta básica universal incentivaría la fuga del mercado laboral estimularía la holgazanería tal como se afirmaban en España ¿se acuerdan? cuando las acusaciones eran ¿por qué le van a dar en ingreso a los ciudadanos aquellos que la malgastan comprando vino comiéndose asado o un celular? como si comprar vino tomar vino comer asado o tener un celular fuera solamente patrimonio de una o dos o tres sectores o clases sociales y por lo tanto la venta básica empujaría al ocio sin pudor el trabajo dejaría de ser bueno la modalidad por excelencia en los procesos de integración y movilidad social ascendente este es un elemento fuerte que se maneja nada más reaccionario que este pensamiento no hay nada más reaccionario que este pensamiento a propósito de los efectos que podría generar la renta básica y me apuro en noveno lugar la renta básica apunta a una a la emancipación y autonomía de los ciudadanos contribuyendo significativamente a consolidar y profundizar la democracia y si bien lo constituye el antídoto para evitar el clientelismo político reduciría de manera importante el margen para la ocurrencia de un fenómeno que aún no ha desaparecido de las prácticas políticas paralelamente la renta básica sería un factor que en la medida que genera más libertad haría más transparente la política y en décimo lugar camino y quiero finalizar diciendo que felicito esta iniciativa que emerge del propio parlamento institución esencial e imprescindible en el régimen democrático porque debo sugerir precisamente que como muchos creemos este es el fundamento republicanista de la renta básica universal tal como lo han argumentado con claridad Daniel Raventos y David Casares ojalá que este seminario del mismo modo que otras actividades recientemente realizadas por la Universidad de la República en particular por la Facultad de Derecho sean lo suficientemente estimulantes para continuar el debate con rigor y reitero sin prejuicios ojalá que lo podamos ver contestado en el mediano plazo lo que colocaría a Uruguay nuevamente si me permiten a la vanguardia en materia de reformas sociales e innovaciones en el campo de las políticas públicas y termino con la conclusión que ya había anunciado la renta básica universal e incondicional es a la democracia social lo que el sufragio universal es a la democracia política muchas gracias aplausos